Alexi Laiho, reconocido guitarrista que ha sido nombrado como de los mejores del mundo, lamentablemente falleció no hace mucho, siendo el mes de diciembre del año de 2020 la fecha que lo observó a partir. Nacido un 8 de abril del año del 79, crecería para desde la edad de 5 años tomar enseñanzas del piano y dos años más tarde descubriría su gusto por lo que es el violín, descubriendo la música de bandas como lo son Kiss, Wasp, gracias a su hermana y gracias a la década que le tocó vivir en su juventud que lo influenciaron. Con una infancia feliz, y esto es un punto a destacar porque un común denominador en todos los músicos a los que les hemos hecho análisis en el canal, ha sido que todos y cada uno de ellos ha sufrido durante la niñez. A palabras de Alexi Laiho, Yo realmente tuve una infancia muy feliz, y creo que probablemente se deba a que, tú sabes, si quieres puedes usar la palabra feliz, quiero que probablemente sea porque soy el más feliz contando mi vida. En el año del 93, Alexi forma la banda Inerted, motivados a tocar death metal, dejando la escuela a la edad de 16 años. Tiempo después, decidido y determinado a hacer algo en la música, Alexi Laiho formaría la banda de death metal melódico, Children of Bottom. Banda que rápidamente empezaría a cobrar bastante relevancia en el público, siendo su primer álbum, Something Wild, muy bien recibido, el cual tiene influencias de diversos estilos musicales, y dándose mucho a notar una influencia neoclásica. Esto por un lado ocasionando el rápido ascenso de Children of Bottom, pero por otro lado también la preocupación por parte de Alexi, preocupación por la nueva situación que se está presentando en su naciente carrera, el éxito. A palabras de Alexi Laiho, La banda me estaba causando esa presión, pero era lo único que me hacía seguir adelante. Ahora estoy mucho mejor. La preocupación por el futuro, el no saber si voy a ser capaz de lidiar con esto nuevo, o si no voy a ser capaz de mantenerlo así, son muchas veces problemas, y no solo en los músicos famosos, sino que también en las personas como tú, como yo. Síntomas como lo son la tensión, sensación de alerta o peligro, actidos acelerados del corazón, inquietud, y pensamientos de catástrofe, son algunos de los síntomas que pudieron agobiar a nuestro protagonista. Alexi Laiho cayó frente a una gran presión cuando su banda empezó a ser reconocida. Cuando una persona padece de ansiedad, o directamente un trastorno de ansiedad, es muy común que junto con esta ansiedad, venga también cierto grado de depresión, y viceversa. Lo que se empezó a traducir como sentimientos de incapacidad, melancolía, irritabilidad, y demás síntomas depresivos. A palabras de Alexi Laiho, estaba con la cabeza jodida, subía a cortarme y hacerme daño a mí mismo, sabiendo perfectamente lo que hacía. Estos son los signos y síntomas a destacar en el guitarrista. Variable, ansiedad, preocupación por el futuro, sensación de peligro, posible pánico, agitación, sensación de nerviosismo, tensión, variable, depresión, sentimientos de culpa, tristeza, pensamientos suicidas, ideación suicida, fatiga, posible alteración del sueño, insomnio, posible alteración del apetito, automutilación, útil. Por lo que al resultado de todo esto, tuvo que ser internado en una institución psiquiátrica, dos veces, una de ellas por haber ingerido una cantidad considerable de medicamento junto a una botella de whisky, desconozco cuál medicamento fue, y la segunda, tras haber sufrido un ataque de pánico. A palabras de Alexi Laiho, cuando desperté fue terrible, estaba aterrorizado, de despertarme entre todos esos locos, de todas las edades, gritando, estaban todos mucho peor que yo, fue una manera de darme cuenta de que no tenía ni idea de cómo me sentía yo, en comparación con esa gente. Afortunadamente en un punto superó todo esto y logró salir adelante, siendo la música de mucha ayuda para él. Cabe mencionar que es el primer músico al que le hacemos un análisis, y que tiene una infancia buena, o al menos no tan mala como la de los anteriores personajes. Será recordado por el gran humano que fue, el gran músico que fue, y por la maravillosa música que nos dejó.